Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estudiar otra palabra que se escribe y se escucha muy similar en el inglés y en el español para que incrementemos el vocabulario. Vamos a usar esta palabra base y luego vamos a sacar la raíz de esta palabra para usarla en otros aspectos como son adjetivos, adverbios, verbos, pero vamos a iniciar con la palabra sustantivo, como sustantivo. Confinement Confinement Confinamiento Confine Confine Confinar Confined Confined Confinado Ahora repasemos la lección Confinement Confinamiento Confine Confinement Confine Confinement Confinement Confinamiento Congratulación 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 Congratular Congratulatorio Congratulatorio Ahora repasemos la lección Congratulación 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 Congratulación